En realidad es un primer paso y también un primer traspié dentro de todo este enorme debate que se suscita desde hace relativamente poco tiempo en torno a la justicia. Pensemos que es una justicia que lleva los 30 años de democracia sin recibir todo el influjo de lo que está significando estos procesos que se están dando en todos los niveles estatales. A ver, es la misma justicia, la justicia prácticamente no se modificó desde el terrorismo de Estado, es la misma justicia de terrorismo de Estado y es la misma justicia que pasó por la década de los 90 avalando, digamos, la quita masiva de derechos sociales y el enorme retraimiento en esos derechos. Sigue siendo esa justicia, todavía no sintió la interpelación de la democracia. Sí, nosotros estamos presentando nuestra agrupación, la cual está compuesta por trabajadores de la justicia federal y local. lo que buscamos es dar un espacio de discusión en el cual se pretenda construir una justicia democrática respetuosa a los derechos de los trabajadores judiciales. ¿Van en consonancia de lo que es este proceso de democratización de la justicia que ha lanzado el gobierno nacional? Nosotros somos parte del movimiento Justicia Legítima, estamos todos enrolados en la línea que marca esta agrupación, así que estamos dando esas discusiones a que la provincia. Nosotros tenemos actualmente alrededor de 20 miembros que son los que conformamos, digamos, la agrupación. Lo que pretendemos realizar es primeramente una concentración en lo que se refiere a la explicación de lo que son los proyectos, la incidencia que tiene, sobre todo el de acceso democrático al Poder Judicial, que es una ley que para los trabajadores es muy importante y también realizar capacitaciones en distintas temáticas por juicio. Lo que nosotros queremos es, digamos, crear espacios de discusión y entendemos que todas las reformas planteadas son un punto de partida para obtener una justicia más democrática y más cercana a la sociedad. En este marco, la ley de elección de los consejeros de la magistratura era una de ellas. Pero principalmente lo que va a traer un cambio hacia nosotros como empleados judiciales es el ingreso democrático. ¿Cuáles son los puntos que ustedes critican del ingreso hoy a la justicia para los trabajadores? Bueno, el ingreso hoy a la justicia es solamente a nivel nacional, a nivel federal, es por la voluntad de la persona que te designa sin ningún concurso, sin ningún antecedente y muchas veces también relegando derechos a la carrera que tienen los empleados que ya están adentro porque alguien puede ser nombrado desde afuera del Poder Judicial a un cargo, no en el último cargo, sino en un cargo superior o en un cargo efectivo. Entonces esa es la principal crítica. Esta ley viene a transparentar la carrera judicial de los empleados.